Aseguran que cada vez es menor la gente que trabaja el coral negro de manera irregular en el municipio. Sobre esto habló el presidente de la Unión de Artesanos de Coral Negro, David Calderón U, quien dijo que antes la problemática venía de personas que llegaban al municipio a vender de manera irregular. Esto ya está pasando la temporada alta y a todos les fue muy bien, hubo suficiente trabajo para todos. Ya más en artesanías de coral, así como madera, cuernos, todo lo que trabajan los muchachos. Mira, en el ramo de que nos movemos nosotros en artesanías de coral negro, entonces ya es muy poca gente que viene de fuera del municipio. Entonces ya se pudo controlar un poco, ¿sí? Y entonces ahorita hay trabajo para todos los que estamos acá. No hay una demanda, no hay una sobreexplotación de coral negro, pues todos tienen un poco de coral y con eso solventamos aquí todas las ventas que hacemos a las tiendas. Los de afuera ya no vienen realmente, ya no vienen. Y otras artesanías pueden vender, no hay ningún problema. La cuestión es que les recuerdo que nosotros tenemos los permisos, estamos autorizados para también trabajarlo. Entonces no es justo que vengan otras personas ilegalmente hacernos competencia. Sin embargo, recalgo, ya la mayoría de esta gente que venía ya no viene. Además de que dijo que a pesar de que no existe una sobreexplotación de coral negro, su extracción está controlada. Mira, nosotros no podemos entrar a pedir que los sancionen. Simplemente la autoridad son los que les preguntan si son parte de la unión, si están agrupados con nosotros, porque si están agrupados pueden trabajar coral negro. Y si no están agrupados, pues las autoridades proceden. Entonces nosotros no estamos para detener a nadie. Las autoridades hacen tu trabajo. No, acuérdate, trabajar coral negro, sacar y extraer coral negro sin permisos, te estás metiendo en un programa federal, porque está protegido el coral negro. Son 50 kilos al mes, están agrupados. Sin embargo, no hay esa demanda. El buce va cada 15 días, dos o tres inmersiones al mes. Les digo que no hay una demanda, hay una sobreexplotación. No, no, no hay, muy poco tenemos. Pues no solamente trabajamos coral, trabajamos madera, se trabaja la concha, se trabaja el cuerno, el hueso, otras cosas, nosotros variamos. Al final habló de los precios de este material donde se le cuestionó si han tenido que ajustarlos debido a la demanda y a los diferentes aumentos en los insumos. Sí, desgraciadamente se tuvo que incrementar un poco, acuérdate, trepó todo. El buce va al ir, tiene que pagar a los cuidadores, al motorista, los tanques, la gasolina, todo es un gasto, entonces se tuvo que incrementar un poco. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.